Hola a todos, este es el primer video de un proyecto grande que voy a crear y lo voy a documentar todo a través de YouTube parte de tutoriales explicando cómo podemos crear desde cero, básicamente una plataforma y aplicación web que se puede de a da crear como un producto y las bases de una startup he creado acá una documentación que va a estar todo en los links de GitHub el enlace va a estar abajo en la descripción y vamos a poder ver paso por paso cómo empezamos un proyecto desde básicamente cero con nada hasta literalmente empujarlo a DigitalOcean con usuarios, autenticación, autorización, subida de imágenes conexión a una base de datos, donde podemos host nuestra base de datos y comprar hasta un dominio ¿Por qué estoy creando estos videos? Básicamente creo que hay una falta de necesidad en YouTube para mostrar proyectos de fin a fin donde de verdad se publican a la web y sean grandes en escala y hoy día intentamos hacer lo base que es básicamente ver las tecnologías que vamos a utilizar y crear nuestro proyecto y acá están las tecnologías muy simple, MongoDB como base de datos el backend va a usar Express, también Socket.io el frontend va a estar usando Next.js y React.js eventualmente usando Expo con React Native y en el hosting vamos a utilizar DigitalOcean StateNow y algunas herramientas externas para correos como Mailgun, imágenes de Cloudinary y también el Google Places API y todo eso lo vamos a ver más adelante Ahora, simplemente los requisitos son instalar MongoDB acá están las instrucciones si es que sabes manejar Chocolately o Brew si estás en una Mac y ahorita vamos a empezar con todo lo que es la configuración y la creación del proyecto entonces el primero que hago es abrir la consola y hacer un escritorio donde voy a hacer mi aplicación tenemos local app y aquí vamos a hacer una carpeta llamada servidor entramos a server y simplemente colgamos YourNinit vamos a ponerle sí a todo y abrimos Visual Studio Code y podemos ver que se me ha creado mi package.json perfecto ahora, simplemente acá podemos añadir Express y adicionalmente si vamos a hacer la documentación podemos añadir todas nuestras dependencias de development vamos a correr la aplicación con TypeScript ya que va a funcionar de una manera muy bonita con Mongoose que nos va a permitir tener typings para nuestra base de datos dejamos que esto corra y aquí mismo podemos usar copiar ese scripts file nuestro package.json tal como tal y acá explico un poco básicamente va a correr un servidor usando un node bond que va a cambiar para cualquier cambio en los archivos que terminan con ts ok y va a construir nuestra aplicación lo va a compilar para JavaScript y lo va a correr todo y no vamos a tener que hacer ningún tipo de restart a nuestro servidor para ver los cambios creamos acá un nuevo folder llamado source ok cambiamos el main acá que sea this.index y acá creamos nuestro index.ts y acá es donde vamos a empezar nuestro servidor antes de eso queremos agregar dos archivos más un ts.config aquí está acá bien simple simplemente para copiar nuestros ts files a JavaScript y un linter perfecto y ahora vamos básicamente acá en nuestro index.ts import express ok podemos crear nuestro app y muy fácilmente vamos a crear una función llamada initialize de modo ahí se entiende así donde vamos a poner el puerto lo vemos acá en este caso vamos a hacer 4.000 y vamos a crear nuestro primer get 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 6.000 6.000 y agregamos el listen, en este caso va a ser el port y nuestro callback listo, buenísimo, ahora simplemente desde nuestra consola corremos run run dev vamos a ver que va a compilar toda la información por nosotros y vemos que crea nuestro distribution file y ahora simplemente abriendo localhost 4000 vamos a ver que corre nuestro servidor tenemos que llamar a nuestra nuestra función de acá y al llamar initialize va a correr el código acá vemos que nuestro servidor limpia de nuevo todo escuchando el servidor puerto control mail y obtenemos el servidor ya sería rápido en literalmente 5 minutos tenemos nuestra base para nuestra aplicación usando typescript y express no te olvides de suscribirte para obtener todos los cursos y cuando estés subiendo videos esta semana y entonces vamos a ver que no te olvides de suscribirte y no te olvides de suscribirte y no te olvides de suscribirte